Jorge Domínguez Junior Molaste como golondrina, mujer hermosa, mujer divina Dejando sin calor el nido que abandonaste con tu partida Dejándome solo recuerdos, solo tristeza en mi corazón Y yo que te quiero tanto, y yo que te quiero tanto Sufro tu ausencia mi amor Pero volverás, yo sé que tú volverás Por aquellos momentos de dicha y felicidad Pero volverás, yo sé que tú volverás Porque mi amor sincero nunca podrás olvidar Y eso se va a ir recordando un viejo amor En donde quiera que te encuentres cariño mío, que seas feliz Que no conozca la tristeza, que nunca sepas lo que sufrí Que no conozca las heridas como las que tú me hiciste a mí Por eso a mi Dios le pido Por eso a mi Dios le pido Que pronto vuelvas a mí Pero volverás, yo sé que tú volverás Por aquellos momentos de dicha y felicidad Pero volverás, yo sé que tú volverás Porque mi amor sincero nunca podrás olvidar ¡Ajá! Saludos para Yucatán Y hermosa Tabasco Puebla, Puebla Para Tascara también con mucho cariño Y para mi lindo Veracruz Y mi faltón Nuevo León Pero volverás, yo sé que tú volverás Por aquellos momentos de dicha y felicidad Pero volverás, yo sé que tú volverás Porque mi amor sincero nunca podrás olvidar